Sabe que Dios pongo por testigo Que tu voz, el dilema que salva camina, que se hace canción Se resiste el olvido y se queda sabiendas que yo Quedo a solas mirando en espejos malditos de amor Que tu voz, es un cuento que en silencio bebo Cuando a solas contigo me quedo Y me encuentro con este desvanez En el desvanez Te guardas con recelo alguna herida Que sabadloria si se vio querida Y abrazadito a ella, encuentro la razón Y mi verdad Su estrella no se apaga ni marchita La flor por ser ha sido tan bonita Esencia en los jardines del adiós Que tu voz, aparece en momentos que nace la desilusión Y me lleva tan lejos que vuelvo con otra versión Panacea que cura sus ojos y lleva el dolor Que tu voz, que tu voz, que me embrujas tocando mi pelo En las noches, en las noches En las noches me dices te quiero Que tu voz, que tu voz, que tu voz, que me embrujas tocando mi pelo La flor por ser ha sido tan bonita Que tu voz, que tu voz, que me embrujas tocando mi pelo Que tu voz, que me embrujas tocando mi pelo Que tu voz, que tu voz, que tu voz, que tu voz, que me embrujas tocando mi pelo